Tremenda controversia desató un pastor en Honduras que está pidiendo a Dios matar a más guatemaltecos y todo según él para que respeten a Dios. Vamos a ver. No estoy orando por Guatemala, no voy a orar por Guatemala, voy a orar hasta que le metan fuego a ese demonio de Chichula. Trastornado, loco y hasta endemoniado. Así están calificando a este pastor evangélico que se hace llamar el apóstol Santiago por las barbaridades que está diciendo. Le pide a Dios que acabe con los guatemaltecos y las reacciones no se han hecho esperar. El decir no oremos por los hermanos guatemaltecos, siento yo que estamos haciendo una contradicción con respecto a lo que predicamos. El video desató la indignación total dentro y fuera de las redes, sobre todo tras la erupción del volcán de fuego que dejó devastación y un centenar de muertos. Este hombre creo que lo que hace es servir más que todo de burla, porque muchas personas lo están utilizando aún mismo para desacreditar el evangelio. Tampoco una persona que ha leído las Sagradas Escrituras puede decir que es cosa del demonio, porque son cosas naturales. Entonces creo que él debería de volver a leer la Biblia y no malinterpretarla. Este sacerdote de la Iglesia Católica dice que el pastor de seguro sufre algún trastorno psicológico. Cuando la persona no tiene pienso, una sana estabilidad mental, espiritual y social tiende a irse por este tipo de expresiones destructivas y fanáticas. A diferencia de lo expresado por el presunto pastor, los hondureños llevan varios días ofreciendo su apoyo a nuestros vecinos de Guatemala para que las víctimas puedan sobreponerse cuanto antes a las consecuencias del desastre. Desde Tegucigal, Honduras, Elvin Sandoval, Telemundo. Increíble realmente que un pastor haga estas declaraciones. Rodner, seguimos contigo. Jessica, indignante ante las imágenes de catástrofe que hemos visto y el dolor que está viviendo todo el pueblo guatemalteco. Pero bueno, a palabras necias, oídos sordos. Mi look es una forma de expresión. Me gusta ser muñeca porque puedo hacer lo que quiera y estoy usando mi cuerpo como un lienzo para...